como están amigos pelas y caballos pues bueno antes que nada invitándoles a que nos ayuden a compartir los vídeos y ahora sí que por facebook y a la gente por ahí por youtube que se suscriba al canal que nos regale por ahí ahora sí que un like también por ahí que le pique la campanita a las suscripciones para que cada que hay un vídeo por ahí ustedes lo puedan ver recuerde que todos los días en youtube por ahí ahora sí que a eso de las 8 de la noche por ahí hay un vídeo nuevos yo lo bendiga mucho y arrebros alcanzan y muchas gracias por ser parte de escuelas y caballos y ¡Vamos! ¿Quién primero? ¿Quién primero? Ok, ok, ok. Pónganse de acuerdo. Ahora, a ver. Primero, ¿así como están? ¡Vamos! 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 con ella que como es su filación se los voy a dibujar que salta de ojitos neros, es media van a faltar envidia de las mujeres por eso te llena a tu hora ando tomando ando hasta la sella vieja ay, chabela de mi vida como sufro por tu ausencia soy interrico como una mula y tengo que dar con ella hasta acercamos nuestro segundo segundo musical Diamantes del Norde Música y ahora bosque en el huisache bienvenido Matehuala por Ciudad Valle también y pasas de Santana cuando alcanza Ciñacuare nadie nadie es un policía y amigos que lo acompañan los amigos por acá elegido Palomas el buen amigo Samuel Tobar se llama la flor de Capón y chile Estos son de los cebitas y por allá y amantes son arote Música y que esta hermosa linda va creciendo como los capomos que se encuentran en la flor Música Tú mi chiquitita que ando vacilando que ando enamorando con grande fervor Música Mañana pasado yo voy a tu casa tu mamá te ordena una silla para mí Música Tú mi chiquitita y que no mirarme ponte muy contenta porque estoy aquí Música Música A los amigos de Tuna Tapaulimpa Música A los amigos de Tuna 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 Música 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 Trineñita hermosa cuando somos vino siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita que ando vacilando que ando enamorando y en ti me pongo a pesar Música Mañana pasado yo voy a tu casa tu mamá te ordena una silla para mí Música Tú mi chiquitita y por este lado miren nomás ya está todo lo que va a ser pues el bailongo con los del coronel y los banda y los banda juniors oiga acá están mis compaditos ahorillados ¿qué están haciendo acá compadre? agarrando agarrando lugar bueno acá el ahorrito está mejor está bueno compadre todo tranquilo todo tranquilo ya esperando el bailongo esperando el bailongo pues para entrar a bailar eso está todo compadre aquí estamos acá lo que les decía acá es pues también de la familia de los chavos acá es donde viven ¿no? los de los de los festejados de los gemelos no sé dónde exactamente viven pues acá acá va a ser el bailongo miren nomás va a estar el escenario por ahí ahí va a ser el bailongo y pues acá estamos todo esto por aquí lo que es el tepeyac la Unión Americana ¿verdad? un saludo para toda la raza por ahí la Unión Americana a amigos que les gusta por ahí la música norteña de acá del lado de San Luis en el ciudad del maíz San Luis Potosí aquí especial ¿a quién? ¿tiene familia? especial por ahí a a a los banda y familia banda por ahí para los los pintores por allá cordial saludo a toda la gente por acá de Terrenazo un saludo por acá de los que me conocen de La Memela Roberto Banda el servidor Alegres del Valle Alegres del Valle compadre ándale y mi compadre que está por ahí es el compañero el compañero compadre y mandamos saludos para dónde compadre hasta Monterrey Nuevo León saludos a mi familia oiga ¿les gusta el béisbol o qué onda? las gorras por las gorras ahí está bueno ahí estamos compadre un saludo a Monterrey a Monterrey a mi familia a Matamoros a Malvipas también por allá saludos saluditos para todos por allá y bueno aquí estamos esperando el bailongo para echar una bailada por ahí Dios los bendiga mucho y ahí estamos y arre porque nos ganan compadre ya se les apareció el diablo no corran esa cheve esa cheve a mi amigo Squiz de elegido el coronel presente aquí en el evento de los hermanos León saludos amigos saludos para todo el deportivo coronel que vamos en la cima saludos gracias amigo saludos para toda la gente aquí tenemos el escenario de los hermanos ya listo para todo ahí Raúl León de los hermanos León saludos a toda la gente saludos amigo por favor gracias ahí el papá de Raúl y Luis León gracias a un amigazo que está en su caballo en su caballo triste triste pero contento como quiera ahí todo el staff ahí lo tenemos que bueno que bueno ahí tenemos ahí los tenemos a la raza que bueno que se junte la raza el día de hoy ahí a Coquena también lo tenemos a Homero a toda la gente del deportivo coronel a Darío también que bueno besos de lengua para aquí desgraciados ahí lo tenemos a la gente que nada recito el bailazo aquí el amigazo del caballo saludos 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 amigos ahí los tenemos ahí tenemos a mi amigo mentó con rockel saludos amigo y no más puro veneno puro veneno saludos 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 aquí hay agua para la cruda también aquí estamos todos contentos todos felices el día de hoy Panchito aquí las cervezas Panchito también Pancho ahí lo tenemos contentísimo ahí tenemos a Fito ahí tenemos a Fito con rasos ahí también a los ingenieros ahí saludos si se ve bien no se ve oscuro tienes que checar eso no si aquí estamos aquí estamos la consola nos tocó de este lado lo que era es el pelado ahí está todo dar todo todo que onda que andamos al cien al cienón nekis listo para rato ya listo listones ya mucho gusto saludalo compa ahí graba ya al staff al staff porque le eché una grabadilla para allá aquí estamos escuchando el audio audición para que ahora sí los del coronel y los hermanos banda toquen a todas no me no me interrumpa no estoy acá compa estoy estoy en los controles te dejo te dejo trabajar hermano gracias gracias el staff de hermano león ahí por favor usted va a poner los notificios bien servidos los hombres tú no más al pasito no se acaba se acaba la pila se acaba la pila y luego no voy a traer para grabar ahí está compadre se haventaba no estamos tres minutos ahí estamos listos listos estamos ya van a cambiarse allá está el profe para el baile 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 donde el baterista compadre también de cargador la seco compadre de todo y el chaval ya estamos aquí en otro lugar donde va a ser el baile y pues ahora sí que ya están aquí en el escenario como ya vieron por ahí el dron también ven con el escenario ahora sí que los del coronel por ahí estarán tocando ahorita el día de hoy junto con los hermanos banda junior y bueno muy contento está por acá oiga ya llegamos sigue el baile y siempre la economía se reactiva si no hay baile pues no hay chamba y hay que que haya más ya que se reactive todo y aquí pues vende todo mi compadre hay trolelotes que dice más hay aguas dulces lagrimitas todo lo que es la botana y bueno miren nomás y por aquel lado los tacos y por allá también hay otras miren compadre ahí comiendo ya todos guzguerías para lo que se come ahorita también mira cómo es qué bonito se ve ahorita aquí ahí están ahorita vamos allá a terminar allá lo que es el bailongo miren pues cuánta raza por acá miren nomás ya está anocheciendo pero ya ahorita vamos a seguir con el bailongo ¿cómo andamos compadre? apenas sigue el bailongo ahorita miren ahí va la foto del recuerdo ahí mismo ahí está listos para seguir divirtiéndose dicen 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 que bailando se quita un poquito los pedos ay a eso se vino a divertir uno oiga yo lo bendiga mucho cuídense mucho y arre porque se canta compadre acá andamos ya ya se acabó la música acá de los brillantes ay no sé qué me pasó y pues acá seguimos ya estamos vamos a ir bailando pues bueno ya terminamos por aquí ahora sí que la comida lo que fue el brindis lo que fue el pastel ya no vamos al bailongo con los del coronel y lo que es ahí los banda junior oiga cuidamos para el bailongo aquí nos quedamos ahora sí que disfrutando de esta buena fiesta de los hermanos de los gemelos lo que son ahí luis y ángel compadre acá la raza sigue pisteando a mi compadre era de estilo botella ahí compadre con botella bien bien nomás un traguito compadre pues un traguito hoyo ah no tanto la presunta hermano eso era no hay cuenta como si no están impuestos a tomar que vamos a acabar ahí estamos compadre ¿estás a bailar mucho? ahí vamos pero pero ya vamos ahí va la baracoa para el día conmigo la señora para su esposo y ella pastel para ella sola y acá está miren nomás el escenario de los del coronel y por ahí también los banda junior oiga como uno se pierda este bonito baile por aquí seguimos acá desde el Tepeyac ciudad del maíz San Luis Potosí y miren ya están poniendo los puestos por acá y ahí en las muchachas bailadoras miren nomás listas para bailar oiga eso eso miren nomás muy guapas las muchachas por acá y acá a este lado miren lo que es la economía siempre siempre la economía ya estamos aquí enfrente ya estamos ahí para adentro aquí estamos desde el Tepeyac ciudad del maíz San Luis Potosí en esta ocasión con este gran evento compadre que tenemos por ahí comita a ver compadrito por aquí por aquí estamos en estas bellas tierras potosinas compadrito por aquí nos encontramos por aquí en el Tepeyac compadre estamos de manteles largos estamos de fiesta estamos por ahí festejando por ahí los 15 años las 15 primaveras de nuestros compadritos por ahí de Luis Miguel compadre y por ahí es Luis Miguel y Miguel Ángel compadre estamos por ahí lo correcto mientras tanto compadrito vamos a avanzar con música norteña dice más o menos así directamente del sur de los homilitos los homilitos y los homilitos compadre con ustedes los homilitos compadre lindas creciendo como los caponos que se encuentran en la flor tú mi chiquitita te ando vacilando te ando enamorando con grande fervor poné muy contenta porque estoy aquí los homilitos que llegaron para quedarse en la voz de Hugo y René los homilitos ¡Volón! ¡Volón! Veniste hermosa cuando sigo amando a la verdad sigo amando aunque el amor aquel amor aquel amor que yo quise tanto que suele recopitar los del coronel ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ella me amaba que la quería y yo tanto, tanto un día se fue y me dejó solo por llanto aquel amor aquel amor aquel amor que yo quise tanto que yo quise tanto tiempos felices los que pasamos cuando nos adoramos cuando nos adoramos yo no la olvido la sigo recordando tal vez la sigo amando tal vez la sigo amando aquel amor aquel amor aquel amor aquel amor que yo quise tanto que yo quise tanto ¡Sí, señor! recordando a los Ewan Orteños gracias a los presentes en esta noche venimos de elegido Magdaleno Cerillo al sur de Canolipas completamente vivo nosotros somos los del gorro esperemos el paseo recordable recuerden que nuestra única finalidad de la noche es que usted se divierta es que si usted se le gusta pistear que usted me esté a gusto que si le gusta bailar me gusta que si le gusta por ahí calar una pistolilla por ahí Natalia Augusto compadre Magdaleno saludo para los camaradas de caballo también pero bueno amigo Juan Antonio me gusta ver para abajo con pajarracos volar yo también fui pajarito yo antes con ellos volaba para subir las alturas siempre me sobraron alas como solo me estorbaba y aparte de su parvada las águilas andan todas las urratas encarvadas mi nombre no dice nada soy el grito de Brawlville de aquella clica mesada el señor Alberto Quintanilla es solución de la voz de Uri René y los deportes antes tenía mucha gente según para que me cuidara siempre me dejaron solo no más broncas me llevaban no más manchaban el palo y conmigo se escuraban los malagradecidos los que de mí se mantenían los que mordieron la mano que les daban su comida que piensan que con un kilo podrán llegar hasta arriba cortarte la cabeza para andar en este jale solito vine a este mundo cuando me trajo mi madre la pera va y venta y sale que no necesita a nadie las águilas andan solas de su raca encarvada pa' que les digo quién soy mi nombre no dice nada soy el negrito de Brawlville de aquella clica mentada de los semos norteños compadre llegaron para quedarse por ahí los temas del señor Alberto Quintanilla ahora interpretado a la manera por ahí dice de Uri René vocalistas de los del coronel preparados para más tarde el bailazo de hecho ya estamos en el bailazo seguimos invitando a las racitas para que se vengan para que se vengan a disfrutar de este gran bailazo para que vengan a pistear para que vengan a hacer compadre lo que quieran de la noche recuerden que esta noche es domingo es domingo pero vamos a tomarlo como si fuera un viernes o un sábado la racita de la encarnación que por ahí están solicitando ¿qué pasó camarada? ¿cuál? ¿qué pasó camarada? con banda ahora se lo tocamos norteñito este tema por ahí para que lo apoye y lo disfrute se llama se llama Gabino Barrera y dice Gabino Barrera y a razones andando la borrachera cargaba pistola con seis cargadores le daba gusto a cualquiera usa el bigote de controla multado su paño al cuello en rigado alzones de manta chamarra de cuero traía pondiendo el sombrero o dice esos pies campesinos usaban cuaraches y a veces a raíz andaba pero le gustaba pagar los mariachis la plata no le importaba y con una botella del cañal la mano gritaba viva zapata porque el ranchero el indio suriano era hijo de buena mata y el alto y vendado ni el ancho de mi espalda su rostro mal engallado su negra mirada un aire le daba al buitre de la montaña camina camina barrera dejaba mujeres con hijos por donde quieras por eso en los pueblos donde se vaciaban se la tenían sentenciada recuerdo la noche que lo asesinaron venía de ver a su amala dieciocho descargos de mauser se oyeron sin darle tiempo de nada por una morena perdió como mueren los gallos que son brazados por una morena perdió como pierden los gallos en los tapados compadito seguimos avanzando ya se prendió ese ambiente compadito por ahí caer los corridazos saludos para la racita de caballo para la racita de caballo saludazo y para que se venga a bailar y disfrute Carlitos a ver como se bailan el tepeyaque compita ese de viejo puro se llama ahí es compad y directamente al sur de Tamaulipas los gorones véngase y así se bailan el tepeyaque compadre y así se bailan y así se bailan y aprovechar esta gran cosa dame noche compadre y la racita que se encuentra en sus hogares véngase la racita que nos encuentra sintonizando a través de las escuelas y caballos compadito cantamos el saludazo hasta donde quiera que se los los vengan véngase bailar bailar sol 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 copalito se prendió el ambiente y ¡Gracias por ver! ¡Madre, compadito! ¡Aguante el aplauso de los temas bailables, bailables de la noche, compadito! ¡Aguante el aplauso de los temas bailables, bailables de la noche, compadito! ¡Mientras mi padre jugaba un compromiso! ¡Descubrió ese mantor azul bendito, que la Virgen de San Juan entregó a todos sus hijos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Andale, compadre, por ahí quedan las semitas bailables Por ahí los semas bailables en la noche ¿Qué tenemos por ahí, compadrito? Andale, compadre, dice, por ahí La cita que se encuentra por ahí en la misa de baile Le saque polvo, la disfruta y la baile Los del Boronés ¡Qué rico! Andale, compadre, por ahí quedan los chiquillos Me invitaron a la playa Y fuimos a la boquilla Y en la boquilla nos fuimos Todos, todos a bailar Y bailando amanecimos Hasta decir ya no más, ya no más, ya no más No, 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 no me quiten ese ritmo De perpetuo Porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Así no más, ay, así no más Un pasito en el de otro para atrás Así no más, ay, así no más Un pasito en el de otro para atrás Toña, 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 Toña Toña Toña, 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 Toña Con los del Coronel, señores Aquí en el Tepeyac ¡Mira! El que estás tratando yo Vamos a bailar ¡Vamos a bailar! ¡Mira, mamá! ¡Así bailan los regios! ¡Mira, mamá! 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 de baile a las parejitas por ahí que se encuentran por ahí bailando compadrito, si usted trae una cheve por ahí, si trae una cervecita échale un trago y se vale cantar se vale gritar y dice ay no más y como se vaya del tepe gotita, ay no más por el permiso señores su atención les pido a todos aquí les traigo el corrido del guapo o su cachas de oro es un amigo sincero un hombre muy decidido algunos quieren matarlo pero no se han decidido Gilberto lleva por nombre y Rodríguez su apellido le dicen el cachas de oro el San Benito es nacido los policías de Houston lo han querido desarmar el cachas de oro les grita primero me han de matar ay y así se bailan el tepe el capítulo se baila y dice los bayques de ricaca los corregues gritaban con su pistola en la mano tres prepuyes Y ya se metió el quinceñero, miren nomás, decía Gilberto Rodríguez, no me van a desarmar para que a mi interesar mi trabajo, Luis va a costar. Mi amor está y me despido, aquí les cancha mi amor, aquí se ataba el corrido del pan, los ocachas de oro. Comparito, seguimos avanzando rápidamente para que lo bailen, para que lo disfruten esta noche. Música bailable 100% ley y 100% norteña. Nosotros somos el bolso del comadito y vamos a ver cómo se bailan y cómo se rebotan. Música 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 Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón, yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón. Música 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 Eres paloma, que yo te enseñe a volar, las alturas y contra las tempestades, ahora me sales que nomás así te vas. Música Si no recuerdas que yo te curé tus males, yo te entregaba el corazón que por tu amor, estaba mi vida, vida mía sin importarme. Música Música Pero más vale que todo haya sido así, pues dice el dicho que al mal paso va deprisa, no estaba loco de amor me moría por ti. Música 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 Me olvidaba de que tú eres gente rica, y yo que solo un trovador fui para ti, te daba todo campeón en tu sonrisa. Música 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 Tú miras el amor según tu mundo, le llevas el dolor a las pasiones Me han tenido una esperanza, estoy viviendo, o vives destrozando corazones Ándele compañito, Carlito, cámbiamele el ritmo y dice Vamos a esa cinta por ahí que se encuentra afuera Pásele, pásele, pásele que aún tenemos lugar, vengas a disfrutar Vengas a zampatearle, vengas a pistear con Fuegones Vengas Y completitativamente vivo, los bolones Pásele, véngase Pásele Oh, rico ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! Música Y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un rato Así las corté y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un rato Música Pero me las uvas no me gustan, pero las morenas con las uvas son dulces y un creí Y así la me y así las corté y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un rato Así las corté y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un rato Música Y pedazo de media morada, pedazo de limón perle, el que tiene Y así la me y así la me y así las corté y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un rato Música 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 Adiós, pasajeros, cada vez que te miro, me dejas suspirando Recuerdo aquella tarde, allá en la terminal, me dejaste llorando Y seguimos Ando lejos de mi tierra, pero no ando por azar Ando buscando mi suerte, que no la puedo encontrar De la anís y la canela, la canela es la mejor Y esa del vestido blanco es la dueña de mi amor Oh, 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 oh Y esa del vestido blanco es la de mi amor Y esa del vestido blanco es la de mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias. Páscao aquí en el Tepeyac en los quince años de los gemelos Luis y Ángel. Miren toda la raza que ganó. Miren, llenó ya toda la pista. Con los de El Coronel. Como dijo, avanzamos rápidamente para que sigan bailando, siguen sus manos en esa noche. Recuerden, venimos del sur a Colombia, específicamente elegido para que nos siga orgullosamente. Nosotros lo hacemos y los enriquecemos. A ver, amigos, llegamos. Este es el gran que está muy solicitado. Ya todos lo conocen. La fruta, ¿le parece? Comerito, vamos a dar inicio entonces en este vals, en este vals familiar. Dígense más o menos así. ¡Un aplauso! Bueno, ahí están los gemelos, ahí están los gemelos ahí, con los familiares, la mamá. Musica Ok. Allí están los gemelos, participando aquí en el vals. con la hermana atornemos al otro allá de aquel lado el vals con la mamá y qué mejor forma de celebrar la felicidad de esta manera fuertes los aplausos fuertes los aplausos fuertes los aplausos bueno, ahí amigos, familiares acompañando a los gemelos a Luis y a Miguel ahí le está colocando el billete será un dólar serán 200, serán 500 le está poniendo por ahí un billete de 500, mira no más ok, ahí está el vals del billete para los gemelos los 15 añotes de estos dos grandes muchachos gemelos y ahí está la tía ahí está la tía en el vals ahí van las primas a ver, vamos a ver los regios a ver vamos a ver qué tal venimos más fuerte los aplausos fuerte los aplausos fuerte, fuerte, fuerte los aplausos ahí está la prima la prima saluditos ahí está la hermana miren lo es a ver cuánto le van a poner a ver Invitamos, seguimos invitando a todos los familiares, amigos de los estrenados, para que nos acompañen a bailar, este, el mal familiar. Para la recibe que sigue llegando, bienvenidos, bienvenidos, los del foro. Estamos anunciando el mal familiar. Gracias. 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 Gracias.